La mejor carne, fresca y recién cazada. Debe de ser duro. Skyrim ya es un lugar inhóspito para quienes viven bajo techo. La verdad es que el mundo de Skyrim es una auténtica mierda para vivir. Nadie se fía de ellos. No duraríamos nada Skyrim. Hasta la vista. La esperanza de vida en Skyrim es lo que aguanto. Busque from Somerimirak. ¿Qué hacemos gente? ¿Vamos a otro pueblo o a una ciudad de esta? ¿Sabes si nos dice algo gobernador o algo? Richter no me gusta. No me acuerdo. No me acuerdo. Ahí, no me gusta. Siento un gran respeto por la escuela de la restauración. A Skyrim le convendría... Un dragón, ¿no? O algo. ¿Por qué iba a atacar un dragón la arboleda de Kai? Seguramente. A ver, la casa comunal tiene que ser esta. Teoría. Va más grande. Lo que me dice esto, hombre. ¿Sí? En mi corte hay sitio para un nuevo Zane. Es principalmente un título honorario, pero tiene algunas ventajas que podrían resultarte útiles. Sin embargo, solo concedo ese título a alguien que sea conocido en toda mi comarca. Vale. Ayuda a mi gente y te nombraré Zane. Pues en marcha. Ven a verme en alguna otra ocasión. Vamos a ver. Vamos a ver. Ayuda a la gente de Paquera. Vale. Tenemos uno de tres. Alguno hemos hecho. ¿Dónde está ese? No sé. A ver, a ver, a ver, a ver. La marca esta. Tío, ¿por qué se me lían las misiones? Escuela Uno de los malditos rebeldes capas de la tormenta ¿Pese no era un capa de la tormenta? Dicen que Ulfric capa de la tormenta ha asesinado Ah, vale, este es el primer pueblo que voy, ¿no? Bueno, trago finado Es si no se ve Si hubo un tapa entero Bien Mata al dragón de Cuesta del Antiguo Ha estado desapareciendo gente las últimas semanas Ahora dicen que también han desaparecido nuestros cazadores Oye, ¿te importaría vigilar por si ves a Valder y sus hombres en tus viajes? Creo que fueron tras la pista de un oso hacia el norte Vale Vale, tenemos localizada la partida de caza de Valder Y tenemos lo del dragón Genial, tenemos dos trabajos de aquí He estado pensando en pedirte que me lleves a una de tus aventuras Pero no puedo dejar sola a Valder Vaya por Dios Yo te cambio por ser ahora Vamos a ver Ayuda agente de falta Localiza la partida de caza de Valder Vale, vamos con ese primero Vaya Vaya Mejor nos aparece el oso y el dragón al mismo tiempo Mejor nos aparece el oso y el dragón al mismo tiempo Mejor nos aparece el oso y el dragón al mismo tiempo Por cierto Por cierto Ya vamos Bueno, la vemos Bueno, ahora que hemos visto lo de la herrería y demás Me acuerdo Iremos haciéndolo así, ¿vale? Para ir subiendo de nivel Es que nivel 31 me parece muy poco para lo que llevo de juego Me parece poquísimo Hay una manera súper fácil de subir niveles Y me estoy complicando demasiado Para ir fuerte ahí Seguramente hay mala gente, no siempre No me interesa Torre del guardia Voy a hacer una pausa ¿Mapa? ¿Dónde me está mandando esto? Vale ¿Qué digo? A ver si me está cogiendo otra misión Y me estoy desviando todo el mapa, recorriéndolo Pues una cosa que no tiene ni sentido Pues está bastante lejos de la ciudad Para hacer una misión de la ciudad Uy, me quedo con un matorral Ya lo estoy jugando en tercera persona No, pero normalmente lo juega en primera persona Se me hace raro ponerme así Bueno, no es una opción A ver algo web ¿Qué tal nos sale? ¿Qué tal es? Uy, cuidado ¿Hola? ¿Tú? Eh, ven aquí Gracias a Quinares que has venido Casi había perdido toda esperanza de salir de aquí Me llamo Valder Cazo por las afueras de Falkrid Rastreamos a un oso hasta su cubil Tan buen dinero por su piel Ya teníamos al animal acorralado cuando aparecieron ellos Eran tres Y salieron de la nada Spriggan Nils cayó antes de que echáramos a correr Y Ari murió dentro Todo pasó tan deprisa que no parecía real Habré perdido un poco de sangre Lo cierto es que no voy a llegar a ninguna parte así Cuando respiro, me duele Necesito algo para ir tirando Chao, eh Mucho mejor, gracias No habría resistido mucho más sin esto Pero, ¿y qué hago? No puedo irme sin más No con los cadáveres de mis amigos ahí Con esas bestias destrozándolos ¿Harías eso por un desconocido? No sé qué decirte Adelante, supongo Vamos Hay que criaturas ¿Qué es eso? Son atlats No sufrías Este, este es el Este lo tienen al hecho de que se quede a la fuera Me lo van a matar El mismo Va, se han sido los, ¿no? Se pira Eso no tiene al arno Bueno, no la quiero Queda otro, ¿no? Eran tres Tres y el oso ¿Para mí? Pues ya está Justicia Si es que puede llamarse así Mira, quiero que te quedes con esto Sé que no es mucho Pero es importante para mí Ari me dio esta daca Cuando empezamos a cazar juntos Decía que le daba suerte Ahora deberías llevarla tú Los enterraré como merecen Y luego regresaré Ven a buscarme Si alguna vez pasas por Falcroy En mi casa siempre se te dará la bienvenida Muy bien Muy bien, Valdor Es por ahí la salida Menos malo una rucha Pues nada, en teoría esta tenía que contar para el Jarl de Falcras Nos falta la del dragón Ahora lo vemos en misiones En varios Ayuda a la gente Uff, no me cuenta Vale Vamos al mapa Espera, espera Me he hecho el dragón Se está completado, ¿no? Se está completado, ¿no? Está completado el dragón Vamos a ver en medio otro dragón ¡Eh! ¿Soy de dónde sale este dragón? Está muerto Que la unión completada ¿Qué hay señor? Qué original dragón Te pones en el mismo sitio No haces nada Solo nos hablas A mí me vale Hostia Baja, baja Bien, aquí Despacito No quiero acercarme mucho Porque A ver, estoy pegando el boca Va a caer ya Estoy pegando el boca Y no me lo suelte ahora La flecha Va a caerse ahora Otra vez, tío El equipo a tope Hemos aumentado el equipo Lo que voy a vender Cosas Mira, esta estaba No estaba hecho Así me deja Así justo No estaba hecho Esto No estaba No se le haya cogido la palabra, el zoom, bueno ya le ha metido otro dragón por la misión. Quien irá a la posada, que salgan. Ven a verme en alguna otra ocasión. Podría necesitar tu ayuda. Malditos rebeldes capas de la tormenta. Aquí no pego mucho, eh. Estoy en el lado contrario. Eh, una cosa. Misiones. Ayuda, pero ¿a quién tengo que ayudar aquí? O sea, matar al dragón, liberarlos de lo del oso y todo eso, no es suficiente ayuda a la gente de este pueblo. Muy fácil. No juzgues con demasiada severidad a Falkrit, visitante. La guerra ha sido dura con nosotros. Si necesitas cualquier cosa, sangre del dragón, no tienes más que decirlo. No. 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 Matan goязno me gusta. 別os upset교 5 No exista que no me gusta. Mortal, Soledad, Lucero del Alba. y agarrarle ventale vamos a ventale busquemos coño aunque sea una cueva en cualquier parte menos aquí vamos a ver al yal este era un freak has oído hablar de talos él fundó el imperio amasé una fortuna como capitán de los mares pero ahora estoy retirado después de lo que les ha ocurrido a esas mujeres me preocupa mi propia salud no paran de asesinar a mujeres y a la guardia solo le importa la guerra soy el dueño de la granja de acebo helado que está afuera esto es el salón el calor de la vela hay una gran sala arriba toma echa un vistazo a esto han estado aquí algunos de los hombres del yar y han dejado esta carta de recompensa mata al gigante de roca de la cuna triturada me vale ahí se va más ¿dónde está? no veo la barca que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer es que es que es que es que vale nos vamos a torres de vanzheim y directamente a nos pongo un backup porque a veces como se me queda medio en la flechita Vamos Pasemos de los bandidos Y toda la gente está que pueda haber por aquí Pero este Espera En este camino hay que pagar peaje Vas a tener que aflojar Digamos Si Claro Ven, ven Me voy a ser Me voy a ser Posición Ah, ahí tengo el arco Chiclas, te arrendas, ¿no? Cuando has perdido, te arrendas Mira, frente a la hora que me he llevado Los compañeros, paso Es allí, ¿no? Pienso del camino ¿No me tendría que subir el nivel de magia Ya por estar haciendo todo el rato esto? No sé qué nivel tengo de restauración, pero Es gigante, ¿eh? Esto puede ser más difícil que el dragón Uff Voy a empezar Vale, vamos a grabar Ahí está el gigante ¿De dónde sales tú? ¡No! No puedo llegarme a nada A ver si El oro no pesa, ¿no? Bueno Volvemos ¿Veis las flechas, tío? Eh, lo veo Eh, lo veo Me das 100 de oro por el dragón Me das 100 de oro por el gigante Cuidado en tu viaje Porque echan grandes peligros ¿Por qué sigues aquí? Deberías estar en Corban Demostrando si Galmar tiene razón o no Luz, el próximo imperial Les vamos a mostrar a esos Malditos imperiales descréditos Supongo que no les habrás dicho Que ahora tengo problemas mayores Me temo que me caiga Por ejemplo Espero que uno de estos días Los salvajes No me gusta hablar con alguien Que tiene su honor en tan poca consideración Vamos a Carrera blanca Vamos a revertir la situación Esto de De vender a Belector Eh Sus cosas Hacemos lo de las dagas otra vez Y vamos aumentando un poquito El tema Así Belector tiene pasta Para comprarme esos huesos de dragón Belector es un hombre Que la verdad Eh Tiene pasta Lo que no te la da No te la expone para comprar todo Se supone un límite Al día Perfectamente Belector Podría tener 5.000 monedas Para el metro Todo está a la venta Bueno De todo un poco Ha recuperado 7.50 Seguro en el esquema de dragón Y Y Titi 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 O sea dragón A ver Belector Lo que voy a hacer es perder dinero Tan Tan bestia ¿Qué miras tú? ¿Qué miras tú? ¿Qué miras tú? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Tiras de cuero Vigila lo que haces Tengo buenos artículos Cascos, espadas Prácticamente cualquier cosa Solo tienes 10 No olvides echar un vistazo Por la tienda ¿Por qué me sigue Cuando entro Bienvenido Las mejores armas Y armaduras El tiro de 26 Tiras de cuero continuos Le han repartido Las cosas Me alegro de haber hecho negocios Con ti Has conocido a mi padre Es el administrador Tú eres Cierro No es tan sencilla De hacer esto Tancho nada Cuatro de cuero Y lingote de hierro Hay que mirar otras cosillas Que puedo hacer también Yo creo que lo más fácil Es la Lo más sencillo Es el de esto Es la daga La daga Te empiezas así A Hacerla así Ayudo a mi padre De muchos Cascos, espadas Prácticamente cualquier cosa Que necesites No hemos perdido mucho dinero Tampoco Y ahora lo que hacemos Nos metemos en nuestra casa Si una vez está bien Lo metamos en nuestra casa De nada Ponte cómodo Así que eso Viene que estar ya Bastante sudado Y son unas pm Y son unas pm Las 14 Hasta las 10 am del día siguiente Que ahora A lo mejor esta gente Ha repuesto también Los lingotes Yo creo que me faltan dos Una más Una suficiente Vale Hace mal día Ah tío Pues si él tiene 47 Estas no tienen nada Auncilla y guerrera Esa no tiene nada Tenemos Las mejores armas Y armaduras No ha repuesto nada De lo que le compro A ver A ver A ver ¿Dónde está? Las mejores armas Y armaduras Y una depresión Mal Muy mal Vamos a terminar Por ahí ya Vamos a terminar Más a las 11 A la 1 Tenemos la La beta De Manny Strikers Switch Quizás suba algún vídeo Al canal Esto no voy a hacerla ahora Esto es una idea de dragón Para terminar El día Míralos No tengo La espada Aquí para Ey, 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 ey Ey, 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 ey Buenos días Si yo no te ataco Tú no me atacas ¿Ves? Gigante Tiene la fama de ser Bueno, tiene la fama Podría ser estúpido Pero no lo es Aquí se va a meter en jaleos peleando No, no, no No, no No, no, no El campamento Vale con los lobos Seguirá peleando Creo que es el día que más osos he matado Imperiales Liberar al prisionero Lo siento gente Te háblate, ¿no? Te pillo el pan Lo siento Le da la flecha a hacer El campamento está allá arriba Vale, el campamento no digo nada He matado a estos, tío Apártate ¿Qué me ha dicho eso? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No bajes la guardia Apártate No bajes la guardia No vienen a atacar, ¿eh? Por eso Uy, uy Esta la ha liado ya Esta la ha liado Pasan por todos lados La victoria Ha empezado ahí Es inmortal Es inmortal Es inmortal Mira, no tengo trabajo año Espérate 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 Es que la liamos ¿Cómo se correa? Pase con el lugar ¿Bajas? 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 Juego a rollo de piedra Juego a rollo de piedra Juego a rollo de piedra No puedo contigo No puedo contigo No puedo contigo Le gusta Le vanar cabezas a mi personaje No quiero ir a nada Buenas Mucha gente, mucha gente Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Encontraremos algo seguramente Y ahí lo dejaremos Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Y la otra no me deja ir para atrás Lo malo que será es que aquí no va a llegar. En teoría. Verás tú que ahora el nido de dragón estará abajo del todo. Lo dicho. Grabamos. Y vamos para abajo. Vale. ¿Cómo me va? Vale. Vuelve con tu ama. No quiero que me expusen de robo. Encima del viento de norte. ¿Lo veis? Ah, está allá arriba. La onda de sangre. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Está mi amiga. Está mi amiga ayudándome. No sé si me he pillado. No sé si me he pillado el caballerín. ¿Dónde está? Por cierto. Mira el caballito. Ahí está. No sé lo que ha hecho. Tiene la cabeza ahí para abajo. Podemos enchar. A mí me ha quitado penas. Hay que mejorar lo del arco, ¿eh? Tarda un siglo sacar la flecha. Estoy usando flechas de acero. ¿Por qué estoy usando flechas de acero? ¿No tengo las otras flechas? ¿Esta flecha de banano no? Pero es flecha éfica, sí, tío. Aquí me está costando un... Bueno, me ayuda a mejorar arquería, ¿eh? Que sea la flecha poco y que esté dándole ahí 500 viajes al dragón. Pero tampoco es la intención de estar aquí toda la mañana dándole al dragón. El barrido. Se me tendría que haber matado el barrido. Vale. Listo. Más huesos. Ahora quizá todavía fresco. Alguna tontería voy a tirar. Listo. Aquí lleva los libros a estropeados. Mira el caballo. Me ha cogido cariño, ¿eh? No me gusta el caballo. Es muy fero. Se lo va a comer. Se está comiendo el caballo al... Se lo va a comer. Se está comiendo el caballo al... Yo he visto muchas cosas con ti, ¿eh? Pero si tú estás descubriendo... Mira las sacaduras. A 43. Ahora... Vea, dame el zoom. ¿Esta que es? Si me invito a jugar a Minecraft ahora. Si soy algún compañero que se ha cambiado el nick. O me estás viendo. Mira, ¿eh? Mira, weaking. Me vale. Esto no. Esto no. Esto no se va. Vamos a ver los gritos. Las magias. Gritos. Desbloqueamos. Susurro de la alma. Bueno, hemos hecho dos muros hoy. Está bien. Vamos al mapa. Vamos a irnos a hacer el... El negocio. El negocio. Se van a sacar la pasta con los huesos de dragón estas. Así me acuerdo antes del próximo... Directo vender todo esto. Es decir, quedar sin equipo. Carga el equipo. Y aumentar ya algo más de la herrería para poder apuntar mejor las armas que tenemos. ¿No sabes tú? No, 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 no. Tendrás algo con Vlethor, ¿no? Vlethor, tienes ya dinerito, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Y yo te traigo lo que te gusta a ti para el caldo, que es el hueso de dragón. Va. Ahí te lo dejo. La elocuencia me sube también. Pidiendo tonterías. Tengo que mirar cómo subir las estadísticas al tope. Venga, vamos a ver esta mujer. Eh, sí. Armas. Necesito lingote y hierro. ¿No tienes? No, me he equivocado. Varios. 10, ¿vale? Tiras de cuero, 26. ¿Vale? A tu padre. Hoy no hemos hecho ninguna misión así principal. Hemos hecho más que nada misiones secundarias. Y, bueno, descubrí un poquito el mapa. A ver si voy mirando. Más o menos luego. Recapitulando. Más o menos las misiones que tengo hechas. Y ver las misiones principales. Lo que me pide y demás. Nada, voy a buscar el final ya. Por ejemplo, la aventura principal. Que ya llevamos mucho tiempo. Primero la empecé en enero. O antes de enero, ¿no? El juego. O sea, llevamos ya. 10 meses con el juego, ¿vale? Dragón de hierro. Vale. Vamos a volver a hacer 27. Porque me faltan mis botes. Perrería. Ya superé al 30. Y vamos a llegar al 31. Vale. Guay. Espérate, ¿puedo hacer alguna cosa más? Es que, ¿cuero? ¿Quién me cuesta mujer? Pues no me tienes que cobrar mucho, ¿no? 15. No. Bueno. Hasta la próxima. Bien. Requiere dos tiras de cuero. Y dos de cuero. Algo sencillo. Esto. Vale. No, te voy a vender ya, los brazales estos, que tendré un puñado, estos, y armas, las dadas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, gente, voy a entrar en casita, tranquilamente, y en el siguiente, bueno, intentaré repasar las misiones que tengo, a lo mejor sí que subo algo de nivel fuera de esto, para tener más o menos preparado por dónde ir, porque siempre casi hemos pasado lo mismo, que nos encontramos en las misiones, y aquí tengo escamas de dragón y huesos de dragón al puñado. Me dejé mucha tontica aquí, bueno, pues más tontica que voy a dejar, a lo mejor me quedo ordenando el cajón un poquito, y lo veremos. Muchas gracias por pasar por aquí, ya sabéis, tengo el canal de YouTube, donde subo bastantes más juegos que los que subo aquí en directo. Voy a seguir por las redes sociales, follow aquí en YouTube, o en cualquiera de otras redes sociales como Twitter o Instagram. Nos vemos en el próximo, quizás sea esta noche, no lo tengo seguro, y quizás mañana tengamos otro directo. El lunes es festivo aquí, y puede ser que también que haya otro directo. Esta semana voy a intentar estar un poco más activo, tenemos que probar la beta de Mario Strikers, que será hoy sábado, y que seguramente tenga un vídeo, pues luego vamos quizás a la tarde. Si no hay ningún problema con Nintendo, además de subir las partidas, lo tendremos en el canal de YouTube esta tarde. Espero que lo hayáis pasado bien, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!